Hola, ¿cómo están en casa? Espero que se les estén pasando muy rico, que estén disfrutando sus retoños y que estén disfrutándose de poder estar todos los integrantes de la familia reunidos, que es lo que la mayoría está viviendo. Pues me pongo en contacto con ustedes para platicar de un tema interesante. En esta etapa, en este proceso que estamos viviendo todos juntos, un momento histórico, nos corresponde estar tomando nuestras clases en una forma diferente. Uno de los beneficios de la casita de agua es que se pueden reunir varios niños de la misma etapa de desarrollo en su grupito y vivir en familia una experiencia linda que favorece a su crecimiento. En esta modalidad, ahorita no nos podemos reunir, es por una cuestión de bienestar para la familia y tenemos la alternativa de podernos seguir comunicando por medio de videos o por medio de conferencias en vivo para poder seguir avanzando. Miren, yo les animo a que no abandonen la disciplina de ejercer la clasecita con sus hijos. De hecho, los videos que les estoy publicando, procuren hacerlos en el mismo horario en el que vienen a la clase, para que los niños no pierdan su rutina, para que los niños puedan recibir el beneficio de lo que es una disciplina. Esto nos va a permitir, yo sé que en casa es más fácil que se entretengan, que puedan hacer otras cosas, sé que ustedes tienen muchas ideas para poder estar realizando con los hijos, no lo dudo en lo más mínimo. Sin embargo, nosotros en nuestros programas traemos una secuencia que permite que el avance sea en una forma integral. Entonces, esto te va a dar ideas. A lo mejor no vamos a poder hacer las cosas tal cual en el video, pero tú tomas nota de cuál es el tema de la semana y con las ideas que te sugerimos a través del video, tú puedes implementar las actividades en casa. Lo que yo voy a ir implementando ahorita en los nuevos videos es que te voy a poner cuáles son las necesidades de la clase para que antes que inicies la clase, tú ya tengas ahí los elementos reunidos para poderlos aplicar con los niños. Procuren realizar las actividades del video desde el principio hasta el final, precisamente para que podamos seguir la estructura de la clase. Es probable que vayan a percibir que está muy repetitiva la situación, porque hay una estructura de clase que se vuelve repetitiva. Tiene una finalidad, los niños necesitan ir reconociendo qué sigue después de cada cosa y hasta se sienten felices de adelantarse a algunos temas. No me interesa tanto que los niños vayan desarrollando una posibilidad de mantenerse enfrente de un monitor. Eso siempre hemos dicho que no es lo más recomendable. En esta ocasión se trata de que los niños no pierdan su rutina y los videos ni siquiera duran una hora. Aparte de los videos, vamos a tener una reunión en vivo, semanal. Esto quiere decir que nos vamos a poner en línea en un horario determinado de acuerdo a la etapa de desarrollo y que lo vamos a ir revisando porque si es necesario que para la etapa de caminadores se haga un horario en la mañana y uno en la tarde, lo vamos a hacer. El tema va a ser aquí que los niños te puedan ver entre sí. Por eso vamos a hacer uso de la tecnología. Para mí todo esto es nuevo y he estado necesitando que me instruyan, que me capaciten para poder a su vez compartirlo con ustedes. Me encantará que en esta capacitación que lo podamos hacer de familia por familia, si es necesario, nos acompañen los papás porque luego los papás son bien prácticos, bien tecnológicos y rápidamente nos agarran el hilo de lo que hay que hacer y incluso nos aportan nuevas ideas de cómo podemos sacarle mucho más provecho a la tecnología. Entonces, hagan de cuenta, yo les voy a publicar abajo de este video una nueva plataforma en la que no vamos a tener un horario restringido para trabajar. Vamos a poder trabajar, si se puede, toda la hora porque van fluyendo las cosas y vamos viendo que los niños están súper bien. Les agradecemos infinito a los papás de Geraldine, quienes son los que nos aportan esta herramienta y pues vamos a aprovecharla. Tienen línea directa para poder hacer cualquier comentario, quizás el convivir tantas horas en casa, entramos en cierto tipo de conflictos conductuales y estamos abiertos aquí para escucharnos, para poder desde un campo más desde afuera, tenemos capacidad de ver mucho más cosas y cuentan con ello, nada más es cuestión de organizarnos en horarios y aquí estamos a la disposición. Aparte de nuestras clasescitas para los niños, les tengo una aportación. Quienes están quedándose solidarios a todo esto, quienes están siendo fieles a la casita de agua durante todo este proceso merecen todo nuestro respeto y agradecimiento y les estamos organizando que tengan una sesión de yoga en pareja durante las noches, ¿ok? Entonces a las 8 de la noche nos vamos a conectar con ustedes, con quienes se sientan cómodos y poder practicar una sesión de yoga para que se relajen y se vayan al sueño en una forma exquisita y además va a ser muy divertido porque se trata en las prácticas de yoga de estirar los músculos, de acomodar la columna vertebral, de aprovechar la respiración y capaz que en pareja se hace hasta divertido porque ahí cada quien se van a necesitar ayudar, el esposo y la esposa, para poder llegar a las posturas y ir revisando con mucho respeto a tu cuerpo para no lastimarlo. Es algo adicional que les tenemos a ustedes con mucho cariño. Bueno, habíamos anunciado anteriormente alza de precios, pues obviamente que ahorita eso no aplica y al contrario, quienes están solidarios con nosotros, quienes están perpetuando su estancia en la casita de agua, para ustedes no va a haber modificación de precio de aquí hasta que se vayan sus hijos de la casita de agua porque ya crecieron. Esa es otra cosa que ustedes ganan adicional a lo que estamos nosotros implementando para quienes se conservan con nosotros. Bueno, pues nuestra misión es impulsar el desarrollo integral humano en familia. Estamos realizándolo en base a nuestras máximas, que es la alegría, el silencio, la luz. Reciban todo nuestro cariño y respeto para sus familias y estamos aquí a la orden para cualquier situación que ustedes consideren oportuno platicar. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!